Bienvenidos y bienvenidas, a partir de este momento haremos un viaje imaginario a las profundidades del Golfo Dulce, sumergámonos en estas aguas profundas en donde encontraremos criaturas maravillosas que nacen y crecen o se mueven aquí. De esta manera un grupo de estudiantes del Cantón disfrutó de un viaje en el primer museo naval de Costa Rica, obra desarrollada dentro de una de las primeras embarcaciones de vigilancia naval propiedad del Servicio Nacional de Guardacostas, ubicada en Golfito. El innovador espacio pretende convertirse en un lugar educativo a disposición de la Unidad Ambiental de Servicio de Guardacostas y un sitio ideal para que los pobladores locales redescubran el valor de los recursos naturales. El interior del museo retrata la riqueza marina del Golfo Dulce por medio de las pinturas creadas por el artista argentino Carlos Giller, mediante ilustraciones submarinas y quien además trabajó en la decoración y pintura de algunas áreas del Parque Nacional Isla del Coco. Claro, en este viaje imaginario la idea es que los niños puedan conocer el Golfo Dulce a profundidad y puedan además encontrarse, tener encuentros con todas las criaturas marinas que habitan el Golfo, con algunos animales muy paradigmáticos como por ejemplo el tiburón ballena, la cornuda o el tiburón martillo, la ballena jorobada, el pez vela y luego un montón de animales de los cuales también ellos a través de una dinámica se responsabilizan. La apertura y entrada en funcionamiento del museo es posible gracias a un convenio firmado por la Federación Costaricense de Pesca y el Servicio Nacional de Guardacostas, que permite la cooperación entre entidades en temas de conservación de recursos pesqueros. COP tiene un convenio con el Servicio Nacional de Guardacostas en materia de colaboración, para vigilancia, en capacitación sobre todo y la idea de que la unidad ambiental de Golfito tenga un espacio adecuado que ayude con el trabajo de educar, que ellos tienen que educar a la comunidad, es el origen. De hecho el barco fue pensado como un espacio educativo desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tomamos esa idea, básicamente cuando el comandante Freddy Campos estaba acá, que la retomó y nos dijo queremos hacer un espacio para la educación, aunque sea ahí un espacio arriba, un aula. Esta iniciativa ofrece un acercamiento importante a la riqueza al Golfo Dulce para todos los habitantes del país. Y empezamos a darle vuelta a la posibilidad de acondicionar un poco el espacio externo del barco, incluso pintarlo, abrir el espacio con un techo para poner gente acá arriba. En ese proceso surge la idea de aprovechar el interior, de hacer un museo, en principio para poder colocar ahí cosas de fotografías de guardacostas, un poco la idea del trabajo. Cuando se abrió el espacio, se empezó a trabajar adentro, vimos que era posible agregarle más cositas respecto a biodiversidad. Y ahí aparece Carlos Giller, que es el pintor, el muralista submarino. Que es la utilización de una embarcación que fue totalmente funcional durante más de 20 años, que va a servir esta vez como plataforma para educación ambiental. La idea es que las personas de esta comunidad se sumerjan dentro de lo que es el Golfo Dulce, que conozcan sus recursos naturales y conozcan también por qué debemos defenderlo. La embarcación empleada para la instalación del museo nunca fue artillada en un periodo de labor y estará abierta al público de forma gratuita a niños y adultos a partir de este 12 de agosto, en la sede del Servicio Nacional de Guardacostas en Golfito. El Golfo Dulce es una de las áreas prioritarias de trabajo para FECOP, pues además de su riqueza biológica, es un sitio de alta visitación de turistas que llegan al país atraídos por la persca turística y la abundancia de peces de interés turísticos como los picudos.